El parador Anson y Rocha donó 75 besitos, gracias Muchas gracias hermanito por esos estreses Ya gente, ya no es pape papi Ya he pagado papi, he pagado Gentita, ya saben que El primer pedido de pedidos ya hermanito Lo pago yo, pero 40% Porque estoy votado Si fuera humilde te daría el 100% Pero soy votado, te doy el 40% Para que veas papi la calidad de tu carry hermanito La calidad hermano, mi hermano Oye hermanito, cual duro papi Oye puta, que eres así hermanito Así va a ser Así va a ser Yo pago hermano Sin duda la mejora para pedirlo Cuelleras a mejor precio 10 de 10 recomendado No sé, ya no conozco El racista de Bucci ya no prende Dijo que los cabados iba a prender siempre Pero no cumple Tú puedes prender porfa Para cagarle de la risa Un rato PQS Bucci no cumple Y miente a toda su gente Globo Terraqueo Choleando al seguridad Maquina Traga Flavia Ya llegue Maquita La próxima partida con apuesta En el Jap lees el mensaje Te dejaré mi cuenta de CP Para que sea legal Hermanitos Tu Maquita está ready Para la Mechori Cuidado con el lepo Si la puta Cuidado con el lepo Cuidado con el lepo Cuidado con el lepo El sapo estaba ahí Cuidado con el lepo Dile que se va a bajar Si el lepo No me está pegando A mí Tengo que meterle Ascari Para picarle Tengo que meterle Ascari Gente Alta Que se va El maestro Está de maíz Caos como vas a aguantar pepapi si sacas mkb de guantan primer item hermanito y yo no tenía ulti por eso no ay dios mio esta es la huevada pecausa todavía este critica este concha de su madre ay hermanito lindo que tienen los supports hermano que justificas hermano que saques wk con primer item mkb hermano con los supports no tiene nada que ver te creías y sacabas un loto no se que papi pero un bkb hasta un bkb te creía hermano no mkb pecausa quien te me sea tan enfermando a sumare gentita gracias hermano es el poder no se que esperas a ti mismo para llamarme que sea tan enfermo es el poder no 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 no es el poder no ni los Pingdomo no se el poder no ser el poder no se hacer Me encanta mucho, jeje hermanitos, es mucho hermanita eh, es mucho, estoy sin offlaner hermano, siempre para morder ese huevon El parador Dani Saraya donó 30 besitos gracias, guano asqueroso de MRD me llegas a la próxima El parador Diego Aguilar Carvajal, mira como se muere esta basura, mira como se muere, mira como se muere, mira como se muere este huevon, ay sábado, aquí es crezante El parador Dani Saraya donó 20 besitos gracias, vaca que prefieres ver cara pensativa vergas o vergotas ¿Por qué eres así tan fantástico hermano? ¿Por qué huevo? ¿Por qué eres tan basura hermano? ¿Por qué huevo? No puedes esperar un poco hermanito, ¿por qué entras hermano si no aguantas ni un sol hermano? El parador Cristian Espinosa Quintaya donó 75 besitos gracias, Macarius por favor lee los comentarios y déjate guiar por lo que dicen tus apps, saca bien tus ítems por favor Necesito el estadio para que no se regenere el nipo hermano, que no se regenere el nipo, que no se regenere el nipo El parador Nicael Orgueño donó 25 besitos gracias El parador Mijael Orgueño donó 20 besitos gracias, ¿qué tal basura ese Jagger? Lo han asaltado a esa caca deben reportarlo, es una cló para el Dota, seguro es de Arequipa Gente reportenlo, Makita pasa sus team para reportar el Jagger, seguro es chudo también Mira, mira lo que hace esta mula, mira lo que hace esta mula hermano, mira lo que hace esta maldita mula hermano ¿Por qué la gente es así? El parador Mijael Orgueño donó 20 besitos gracias, Makita no te molestes me estás asustando Te entiendo yo también me pondría de esa manera si me tocara un Jagger como el que te toco Es una tremenda irreverenda caca, pasa el skin no más para reportar a ese tremendo morro con pedo Te entendemos, Rey Por favor Por favor Ay Dios, ay Dios, que me toque este mula 06 Mira esta mula gente weón, como no, como no tu viejo hermano te botó de un pajazo causa weón Y lo que gastan semen carajo Y lo que gastan semen con Chasumare Como tu viejo no te botó de un pajazo con Chasumare weón Miren el nombre, no encuentro a Makka igual fit Concha de su madre, es por eso está por donde busco pejente Puro hombre me acaso No más para reportar a ese tremendo morro con pedo Te entendemos Sabes lo que Jarele romper el fondo a su flaquita Sé que es una persona como la Azul No más para reportar a ese tremendo morro con pedo No más para reportar a ese tremendo morro con pedo No más para reportar a ese tremendo morro con pedo Y lo que gastan semen con pedo No más para reportar a ese tremendo morro con pedo El parador Cristian Paya y Ventura dono 20 besitos gracias Hola Maquita, estoy viendo tu partida y al parecer tu cabeza no piensa que hay Mepo Y no sacaste a Chon y el Super Maestron para que puedas destruirlo Y acabaste la vida de terrible Mepo pero eres un guano Tú me vas a entender yo cauro porque me meran No se puede pero no hay offer hermanito, no hay offer hermanito Estamos encarecimiento de un padre hermanito Mira como se mueren y llega al mipo esta mula El parador Fernando los ha dono 20 besitos, gracias Muy buenas tardes Maquita Señor cabrera me he confesado, mis pecados se han pagado No te preocupes maquita, es normal que siempre nos toque una basura cuando estás en esa medalla Pero no te preocupes, ya no llores más maquita Solo pasanos el ID de ese Jagger basura Y así lo reportamos para que no siga jugando las partidas Mekakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Suscríbete!